KM 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 2012 2012 Cristal Norteño Cristal Norteño KM 2012 KM 2012 Prepárense para conocer Algo verdaderamente grande Algo verdaderamente grande Porque grande Es nuestro México Grande Es nuestro corazón Grande es El cariño del público Señoras y señores Ha llegado la hora Este es el momento Esta es la presencia En vivo Cristal Norteño Cristal Norteño KM 2012